Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción. Julieta Gile Lordui. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa en el que hemos convocado al director del Museo Nacional del Virreinato, el doctor José Abel Ramos Soriano. La doctora Consuelo Maquíbar y el doctor Jorge René González para platicar sobre el tema del Museo Nacional del Virreinato. Bienvenidos ante estos micrófonos. Antes que nada, para nuestro amable auditorio, me permitiré proporcionar algunos datos biográficos de nuestros especialistas a manera de introducción. María del Consuelo Maquíbar es doctora emérita por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo la licenciatura en Historia y Maestría y Doctorado en Historia del Arte. Ha sido profesora en Historia, en Arte Universal y Colonial e Historia del Arte en diversas instituciones académicas. Entre sus publicaciones están Los retablos de Tepoztlán, Ángeles y Arcángeles, El imaginario novohispano y su obra, La escultura religiosa en la Nueva España, De lo permitido a lo prohibido, e Iconografía de la Santísima Trinidad en la Nueva España. Actualmente labora en la Dirección de Estudios Históricos del INAH. José Abel Ramos Soriano es licenciado en Historia por la UNAM, su maestría en Études approfondies en la Universidad de París y es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su tesis para obtener este grado se tituló Inquisición y libros en la Nueva España, siglo XVIII. Ha sido investigador del INAH en el Museo Nacional del Virreinato, en la Dirección de Estudios Históricos. También fungió como coordinador del seminario Historia de las Mentalidades y desde mayo de 2013 es director del Museo Nacional del Virreinato. Entre las investigaciones que ha realizado podemos mencionar algunas como El mobiliario, los textiles novohispanos y el excolegio jesuita de Tepotzotlán, la comunidad doméstica durante la época colonial, la censura de libros en la Nueva España e Historia del Libro en la Nueva España. Es además conferencista, profesor y ha hecho guiones museográficos, entre otras cosas. Jorge René González Marmolejo es doctor en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito diversos libros y artículos, entre los que podemos mencionar Cura solicitantes durante el siglo XVIII, el silencio como vía de expresión divina, el diálogo con Dios entre las órdenes religiosas durante la época colonial, sexo y confesión, la iglesia y la penitencia en los siglos XVIII y XIX en la Nueva España, y votos de castidad, el debate sobre la sexualidad del clero católico. Ha ejercido distintos cargos académico-administrativos como administrador de la Dirección de Estudios Históricos, coordinador académico de la Dirección de Estudios Históricos, director de análisis y seguimiento de proyectos del INAH y coordinador del Seminario de Historia de las Mentalidades del año 2003 al 2011. Doctora Consuelo Maquíbar, me da muchísimo gusto saludarla. Igualmente. Y le damos la más cordial bienvenida a este programa. Y quisiera yo empezar preguntándole qué significa en lo general este periodo del Virreinato, porque muchísimas veces nos preguntamos, bueno, un museo de este periodo, ¿cuál es la importancia y qué significa para que comprendamos bien este momento histórico? Yo creo que definitivamente fue un acierto el abrir un espacio para la historia del Virreinato. No existía realmente en lo que era el famosísimo Museo Nacional. Estaba de hecho nuestra historia, desde prehispánico hasta casi nuestros días. Y siempre he considerado un acierto del presidente López Mateos, junto con el secretario de Educación, etcétera, el que se dispusiera un espacio para hablar del Virreinato. Pero lo más acertado, creo yo, fue rescatar un edificio tan monumental como fue el excolegio jesuita de San Francisco Javier. Qué mejor que ese lugar fuera la sede para hablar de la historia del Virreinato. Entonces, sí me parece que fue mucho muy acertado por esa doble razón, por rescatar el inmueble y por tener un espacio donde los niños, los jóvenes y aún los adultos reconociéramos la historia del Virreinato. Así es, y lo que es también muy interesante es cómo se conforma en este espacio museístico, cómo se conforma el contenido de este museo. Y en ese sentido, doctor Jorge René González, me gustaría que nos contara un poquito acerca de la conformación de este equipo de investigación que le da vida a este proyecto. Pues, muchas gracias por la invitación, en primer lugar. Sí, ya han pasado muchos años de que se conformó un primer equipo de investigación formalmente. Porque nos habían antecedido algunas personas que ahí hicieron investigación, pero como equipo fuimos el primero. Habían estado antes que nosotros la maestra Aline Ucel, el señor don Pablo Martínez del Río, hijo por supuesto, y una persona que yo nunca tuve la oportunidad de conocer, don Carlos Hernández, como todo el mundo le reconocía. Bueno, pues fue muy importante porque, como bien dice la doctora Maquíbar, estudiar este periodo era como un faltante dentro de nuestra historia. Y a nosotros nos brindó la oportunidad de trabajar en un lugar bellísimo, donde, por lo menos lo digo a título personal, aunque creo que la doctora Maquíbar y el doctor Ramos van a ser de acuerdo, era un placer trabajar. Desde entonces he dicho que hago algo por lo cual, me pagan por algo que yo hago con mucho placer, ¿no? Y trabajar en el Virreinato fue extraordinario. Formar parte de este equipo que, al paso de los años, más que compañeros hemos sido amigos. Mucha camaradería, aventuras, experiencias, anécdotas muy interesantes. Interesante. Y interesa muchísimo la conformación de los equipos de investigación, porque yo lo comparo también mucho con el Museo Nacional de las Culturas, en donde tuvimos, ¿sí? Que no nada más ser antropólogo o ser especialista, sino tener una doble especialización. Claro, sí. Bueno, los cuatro, los cuatro porque nos está con nosotros un amigo muy querido, el maestro Rogelio Ruiz Gomar, éramos historiadores. Consuelo Maquíbar y Rogelio, historiadores del arte, José Abel y yo, pues un poco historiadores así, recién incluso estábamos por terminar la carrera. Entonces, llegamos a formarnos al museo, pero no solamente en el campo de la investigación, también, y tengo que mencionarlo sin duda, al señor Manuel Carballo, que mucho nos fue a ayudar en una parte que los cuatro creo que adolecíamos, ¿cuál? La parte propiamente del trabajo del museo, el trabajo dentro del museo. Teníamos una formación académica, pero el trabajo del museo, lo que implicaba este, pues creo que los cuatro no era nuestro fuerte precisamente. Y fue a través de esta llegada ahí que aprendimos muchísimo, y donde sin duda el señor Carballo, Manuel Carballo, fue el personaje principal. Nos ayudó muchísimo, nos enseñó muchísimo, tuvo la enorme virtud de crear creo que un excelente equipo, no porque esos hayamos formado parte del mismo, sino que tuvo la acertada decisión de seleccionar creo que agente idónea para el trabajo que nos encargó a cada uno de nosotros. Es cierto, es cierto. Y ya que hablamos un poco de la conformación de los equipos, es interesante ver también los contenidos, con qué contaban en este momento. Y me encantaría que el doctor Abel nos dijera cómo se conforman estas primeras colecciones, qué había, cuál es el proceso, qué tenían en ese momento los curadores, y cómo organizan estas colecciones, qué nuevas colecciones integran, y cómo se organizan. Bueno, como dicen mis compañeros, a los cuales me da mucho gusto tenerlos aquí, porque no hemos perdido la relación de una u otra manera, hemos estado en contacto desde aquellos años, como dice el doctor González, pues nos conformamos, nos empezamos a formar como investigadores, fue una experiencia muy, muy grata, y no sólo nuestra, sino también del museo. El museo tenía algunos años de haberse fundado, nosotros entramos en 1973, pues era muy joven el museo. Entonces estaba también en plena organización el señor Manuel Carballo, que cita el doctor González, era el segundo director apenas, y se estaba conformando. Las colecciones que ahí se reunieron en el Museo Nacional del Virreinato eran de diferente procedencia, eran de diferentes características, entonces la organización, que ya estaba en general cuando nosotros llegamos, estaba constituida según me parece el número de las piezas que conformaba cada colección, y no se seguía, por decirlo así, una uniformidad, sino que estaban organizadas por técnica, por uso, por materiales. Por ejemplo, entre las más importantes, por supuesto, estaba la colección de pintura, con unos, más de mil obras, mil doscientas, una cosa así. Estaba muy claramente definida también la colección de pintura, pero también había muebles diversos que en general no habían sido muy estudiados, que digamos, y fue uno de nuestros grandes retos, empezar a conocerlas, como la colección de muebles, de diferentes materiales, la colección de lacas, de taraceas, de porcelanas, de hierros. Entonces las colecciones estaban divididas así, digamos una mezcla, no podía decirse nada más por uso, porque se entremezclaban, por ejemplo, había también la colección de marfiles, en donde por supuesto había esculturas también. Entonces más o menos estaban así organizadas las colecciones y uno de nuestros primeros trabajos, o de nuestros trabajos rutinarios, fue la catalogación de las mismas. Como la doctora Maquí Barer, estudiante de Historia del Arte, y estaba haciendo su tesis sobre los retablos de Tepozozotlán, precisamente su tesis de licenciatura, a ella se le encomendó ser encargada de la colección de escultura. El maestro Rogelio Ruiz Gomar trabajaba sobre todo pintura, entonces fue la pintura que se le adjudicó. René González y yo, como llegábamos de una carrera de Historia, digamos más general, Historia de México, entonces nos distribuyeron las colecciones según hierros, porcelanas, textiles, muebles. Entonces, igual, tanto la doctora Maquí Barer como el maestro Ruiz Gomar, no solo tuvieron a su cargo pintura y escultura, sino también las demás, incluso el edificio como monumento histórico. Entonces fue una manera muy bonita de trabajar, muy interesante, fue un desafío, porque estas otras colecciones, aparte de arquitectura, pintura y escultura, que más o menos estaban estudiadas por investigadores de diferentes instituciones, estas otras lo eran muy poco. Y entonces fue una ayuda muy buena, muy efectiva, el que contáramos con asesores, profesores de la universidad y de otras instituciones, de Lina, que nos ayudaron mucho en esto, en descifrar qué estilos artísticos eran las diferentes piezas, a qué época, qué técnica. Algo que también fue muy valioso y que es muy valioso en un museo, es que la investigación forma parte dentro de otras múltiples actividades. Y fue algo que nos advirtió el director cuando llegamos. deben estar acostumbrados a trabajar en equipo, porque aquí tienen que ver, o tendrán que ver, con restauración, con fotografía, con museografía, con carpintería. Y entonces, en esa época también, en los 70, entró mucha gente, no solo en el museo, sino en el Lina en general. y entonces empezamos una generación con muchos jóvenes que entonces empezamos y empezamos a aprender todos juntos en equipo. Y ahora vemos muchos buenos resultados de esa experiencia, de esa política, porque varios de los trabajadores que actualmente están en el museo, en el museo, ya se han jubilado varios, pero quedan también algunos que son ya especialistas después de años y años de estarse formando, por ejemplo, para empacar piezas de colección que salen al extranjero o fuera del museo, donde sea, piezas que se montan allí mismo, en las exposiciones, en fin, tienen un cuidado y una manera de manejarlas que parece sumamente fácil, pero no es siendo el producto de muchos años de experiencia. Sí, en efecto, porque sobre la marcha se ha formado mucha gente en el instituto, Nacional de Antropología e Historia. Y en ese sentido, el Virreinato, el Museo Nacional del Virreinato, ha sido pionero en estos estudios y esta organización de colecciones. Y el reto, me parece a mí también muy difícil de superar, era también el propio edificio, el propio edificio que alberga el Museo Nacional del Virreinato. y en ese sentido, me gustaría que la doctora Consuelo, que tiene estudios y especialista en la parte del proceso de evangelización y la llegada de los jesuitas y la organización también de este templo de San Francisco Javier, nos contar un poquito este panorama de lo que, de dónde fue hecho el Museo Nacional del Virreinato. Yo quisiera, completando un poco lo que han hablado mis colegas, un poco hablar de las colecciones que conforman el museo, de dónde nos llegaron. porque justamente uno de los retos era, pues, como ya lo dijeron ellos, ese contexto que teníamos de colecciones, mucho, muy interesante, y unirlas a lo que tú estás ahorita comentando. Poco se sabe, y por eso me interesa sacarlo ahora, que el famoso Museo de Arte Religioso con el cual se integra y con el cual se funda el Museo Nacional del Virreinato era del INA, no era de la Catedral. Esto es bien importante porque existe afortunadamente un documento, un folleto del Museo de Arte Religioso donde justamente en 1939 ese acervo que tenía la Catedral que venía pues de la exclaustración y de todo lo que ya sabemos históricamente lo que sucede y que se había abierto a un costado en una de las capillas se había abierto un pequeño Museo de Arte Religioso. Cuando se funda el Museo Nacional del Virreinato ese pequeño museo desaparece y las colecciones se integran al Museo Nacional del Virreinato. Pero bueno, respecto a tu pregunta ciertamente el reto era mayúsculo porque de alguna manera y lo que el personaje que desde luego vamos a estar hablando de él que va a ser realmente nuestro maestro que fue Manuel Carvallo la frase que él siempre tuvo es ustedes ahorita son investigadores pero después tienen que llegar a ser curadores y si era cierto o sea lo hemos vivido muchísimo y ciertamente al tener como ellos ya explicaron esa manera de trabajar con colecciones de alguna forma nos hizo meternos realmente en la colección que a cada uno le adjudicaron para poder integrarla a las exposiciones esto no fue fácil y esto cuando yo tuve la fortuna de dirigir el museo fue parte justamente de lo que necesitábamos ya teníamos conocimiento de qué colecciones teníamos entonces ahora cómo las íbamos a mostrar y una de las cosas que fue medio fuerte es que se pretendía el que se hiciera una galería de arte lo cual yo dije es aberrante pues como una galería dentro del museo nacional y claro la solución pues para nosotros fue muy fácil junto con José Abel que era el subdirector dijimos bueno qué mejor que hablar de los gremios de los gremios artísticos pero son gremios de trabajo en última instancia y así fue que fuimos integrando las colecciones a lo que era el trabajo gremial del virreinato que ciertamente lo que porque era muy chistoso cuando llegamos ahí cuando llegamos en los noventas en noventa y uno era abajo la historia del virreinato y arriba la galería de arte dije que qué pero para nada entonces dijimos todo va a ser el museo del virreinato y así hicimos ahora sí que paulatinamente se fueron integrando las colecciones a la historia del virreinato el reto como tú bien lo dijiste era muy grande y yo creo que hasta la fecha aquí José Abel sigue teniendo ese reto porque de alguna forma era toda la obra del museo de arte religioso luego nos encontramos piezas decomisadas que afortunadamente pudimos realmente exhibir y una de las colecciones que para mí es importantísima en el museo son las obras del siglo XVI tenemos piezas extraordinarias que de alguna manera nos hablan de la evangelización tenemos arte plumario la historia por ejemplo pues tremenda y a la vez muy buena la única capilla posa que existe en México que con su retablo es una capilla posa en Calpan el gran convento franciscano poblano y esa capilla fue robada dos veces dos veces quitaron los tableros y se los llevaron la procuraduría los reintegraban otra vez a la capilla y se los volvieron a robar hasta que decidieron mandarlos a Tepozotlán y entonces ahí hicimos todo un trabajo con una sola foto que existe de cómo era el retablo y se montó el retablo como debió de haber sido en ese lugar hasta la fecha existen parte de los tableros que continúan en la capilla entonces tenemos justamente arte plumario la escultura otra cosa mucho muy importante para el museo y para la historia del arte todo ese trabajo en pasta de caña o escultura ligera el museo tiene varias piezas entonces así fue como fuimos armando de alguna manera con la integración de las colecciones a las colecciones jesuitas que debo decir por desgracia nada lo único que quedó de la de la compañía de Jesús afortunadamente fueron las grandes lienzos de Villalpando que nos hablan precisamente de la vida de San Ignacio en el primer claustro el claustro de los aljibes y luego tenemos en el claustro de los naranjos la vida de la virgen de Rodríguez Juárez eso es lo único de los jesuitas más claro las capillas los retablos las pinturas que afortunadamente y ahí el mérito fue del pueblo de cómo conservaron realmente los espacios porque pues podían haberse desbaratado claro yo tuve la fortuna y tuvimos la fortuna de trabajar con don Ricardo Pastén que de niño cuidaba el el colegio que René ha estudiado mucho ese periodo de cuando ya estuvo desalojado y don Ricardo me comentaba un día él después fue nuestro intendente desde luego desgraciadamente ya murió pero me comentaba solamente voy a contar esa anécdota que algún día ellos estaban nada más ahí pues vigilando a ver quién entraba porque ni se cobraba ni nada cuando ya se declaró un monumento histórico y entonces me comentó un día que vio unos muchachos que entraron y se le hicieron medio sospechosos que querían hacer esos muchachos incendiar los retablos llevaban y los pescaron afortunadamente en el momento que estaban metiendo periódicos supongo que con gasolina y cerillo pero a lo que voy es que gracias a este tipo de personas que con todo el cariño del mundo y estamos hablando de la gente del pueblo que adora su iglesia y sus capillas pues ahí se casaron ahí se bautizaron etcétera y aquí no nada más protectores de los espacios sino parece ser que hay antecedentes de donaciones como no tanto de tierras como de como de colecciones y de todo esto entonces quiere decir que la integración de esta comunidad así es a su templo ya le da lo acuerpa no así es en ese sentido entonces este pues si desde desde esas épocas que planteas del siglo XVI que interesante las colecciones estas del XVI así es así es y también es interesante la parte esta de la de del funcionamiento como colegio ¿no? de de Pozotlán no bueno si hasta 67 siglo XVIII funciona como 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 colegio jesuita hay aproximadamente 10 años de transición de 67 a 77 75 más o menos en que va a a hacerse todas las gestiones para convertirlo en un seminario conciliar va a funcionar prácticamente 100 años como seminario tuvo tres funciones era por un lado seminario para formar al clérigo secular pero también era casa de retiro para los clérigos enfermos ancianos ahí podían pasar una estancia corta larga dependiendo pero y también lamentablemente fue cumplió cumplió esas tres funciones durante casi 100 años y pues lamentablemente de un trabajo que acabó de terminar se llama de la opulencia de la precariedad y tiene que ver mucho con esta situación de ser un recinto maravilloso donde había gente gente muy brillante estudiantes un centro formativo vino una decadencia total no solamente intelectual sino moral y económica durante el tiempo que es arzobispo Núñez David Peralta hay una preocupación que son 30 años más o menos de 75 a finales del siglo 18 en donde el mismo arzobispo se preocupa pero después hay una decadencia total hacia 1850 recuerdo muy bien que un rector dijo ¿saben qué? muchas gracias aquí están las llaves de este lugar yo me voy estaba amenazado de muerte y dijo yo no puedo continuar así y un poco lo que decía Consuelo de estas piezas y de esta gente del pueblo que tanto se ha preocupado en este periodo de 100 años yo localicé algunos documentos muy pocos por cierto donde se habla de que el rector en turno tiene que vender algunas piezas no tienen dinero ya no tienen dinero para sobrevivir y de una nómina como de 50 personas que es con lo que se comienza el seminario hacia finales de 1850 60 la nómina son 15 personas ya no hay maestros ya se han quitado cargos por ejemplo el vicerector la gente que sirve en la cocina se ha ido suprimiendo o sea hay una decadencia total y es curiosamente en la época de Juárez cuando se recupera el edificio lo compra la bastida de Ochoa se lo dona a la compañía de Jesús se va a establecer durante algunos años como de 1872 de 1873 a 1883 un noviciado que después se ha trasladado hacia Michoacán la Zamora y vuelve otra vez a abrirse el noviciado muy pocos años de 1911 a 14 y ahí los expulsa un general llamado Fésico Coso luego hay un periodo muy curioso muy interesante que hay un litigio donde los jesuitas podría parecernos un poco sucio pero bueno fue un buen artista para tratar de conservar el edificio consiguen prestar nombres y el litigio se prolonga como 8 o 9 años hasta que definitivamente le dan la razón al gobierno federal y el edificio que pasa a ser pues el gobierno como hasta la fecha y en ese sentido bueno en primer lugar te quiero extender una felicitación porque ya supimos que se va a publicar ese libro así es que felicidades además que bueno porque no saben nada nada se sabía de ese periodo va a ser muy importante esas son contribuciones muy importantes y ahí valga la pena perdón hay que decirlo el archivo parroquial de San Pedro que se ha encuestado del hoy museo es un archivo maravilloso contiene datos muy interesantes de esa época porque de antes no desgraciadamente sino es que lo que sucede es que al parecer cuando expulsan a los jesuitas el rector del seminario va a vivir en la casa parroquial de San Pedro por eso conservan tanto material ahí y valía la pena bueno que la gente interesada se acerque yo tuve la nueva fortuna me tocó tratar con tres parrocos y los tres tengo que decirlo sumamente gentiles amables dispuestos a que uno pudiera revisar estudiar los documentos sin problema alguno y ahí hay un filón que quizá hay muchas vetas por explotar si es otra de las partes interesantes de esta labor del instituto de antropología de los investigadores no nada más se trata de hacer un museo se trata de difundir sino esta labor de investigación está en la base y en el sustento de todo lo que produce se produce en los museos entonces está este equipo de investigación y sorprende también la duración de este equipo de investigación desde sus inicios cómo se va desarrollando este equipo y cómo a pesar de que de que están en otros lugares siguen con este con esta preocupación y este tema entonces bueno eso también eso también demuestra marca 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 de fuego yo siempre he dicho perdón que me meta que no puedo dejar de ser jesuita digo San Ignacio no aceptó a las mujeres pero pero de alguna manera tantos años que ya llevo fuera del museo y sin embargo y contigo justamente recuerdo tu gentileza de cómo trabajé justo ese documento que todavía no puedo cerrar el libro del ritual jesuita que está en nuestra biblioteca nacional pero ciertamente y a Ranel le ha pasado lo mismo seguimos con los jesuitas y aquí mi señor director pues con más razón porque ahora regresó o sea esa frase que acabas de decir de que seguimos pues seguimos y yo creo que yo digo que hasta que yo me vaya de veras porque hay tanto que estudiar y tanto que analizar y independientemente de que el museo es un centro maravilloso para estudiarlo la beta que dejan la compañía de Jesús en documentos tanto el acervo que tenemos la fortuna de tener en nuestra biblioteca nacional como todo lo que hay en todos lados pues es para toda la vida y hablando de la parte documental que era necesarísimo en el proceso de evangelización y la recuperación por ejemplo de las el estudio de las lenguas en donde destacan este grupo evangelizador me encantaría que hablaras un poquito José Abel de la biblioteca de estos fondos conventuales que son la riqueza de una riqueza infinita y de esta biblioteca que necesariamente fue el sustento del conocimiento de este grupo de jesuitas pues la biblioteca que se conserva actualmente desgraciadamente no es originaria del lugar tenemos alrededor si no mal recuerdo de trescientos y tantos volúmenes que pertenecieron al colegio pero otros más ahorita la biblioteca antigua cuenta con alrededor de cuatro mil volúmenes pero llegan o llegaron de diferentes colegios jesuitas y hay algunos más de conventos carmelitas pero indudablemente la labor de los jesuitas en este aspecto bibliográfico pues es muy importante ya quisiera tomar algo que dijo Consuelo hace un momento a propósito de cómo tratar las colecciones finalmente lo que empezamos a hacer ella y yo en los 90 pues fue no precisamente separar como se pretendía cuando llegamos o un poco antes de que llegáramos de separar las colecciones y hablar sobre todo del virreinato pero principalmente con dioramas con maquetas con cuadros estadísticos con mapas y otros materiales cuando en el museo pues abundaban excelentes obras del siglo XVI del siglo XVII del XVIII de principios del XIX entonces lo que lo que hicimos nosotros en los 90 pues fue precisamente hablar de la historia del virreinato por un lado a través precisamente de las colecciones las colecciones que nos podían decir del virreinato aunque fueran de carácter religioso sobre todo y que resaltara lo artístico bueno ya mencionó Consuelo el asunto por ejemplo de cómo se elaboraron estas piezas hablar de los artesanos hablar de los materiales que emplearon hablar de por qué la iglesia era la principal cliente de los artistas y por otro lado también lo que menciona René el asunto del colegio de los antiguos colegios era mostrar al edificio que nos hablara que nos hablara el edificio de sus propias dependencias por fortuna pues es es un es un excelente monumento una excelente construcción que se realizó durante más de siglo y medio desde principios del siglo XVII hasta la expulsión de los jesuitas de 1767 entonces muestra toda una evolución constructiva una evolución arquitectónica que culmina en la exuberante fachada que ahora podemos apreciar de la iglesia de San Francisco Javier pues que es una muestra muy típica muy ejemplar muy característica del estilo barroco entonces tenemos ahí una serie de etapas constructivas que conviene mucho mencionar resaltar mostrar al público exhibirlo y decir de qué se trata esto por otro lado también pues se conservan todas sus dependencias la iglesia con sus capillas con su sacristía los claustros con sus antiguos aposentos con sus patios sus jardines el refectorio la biblioteca antigua la cocina el patio de cocinas y en algunos de estos lugares tienen las fechas de cuando fueron construidos o cuando fueron culminados no sé el patio los naranjos por ejemplo que es muy agradable y que era para el descanso recreo de los de los estudiantes y de los de los profesores supongo también la fuente del centro del patio tiene la la fecha de 1708 grabada el patio de la cocina tiene la fecha de 1740 si no mal recuerdo pero por ahí así entonces esto nos va hablando de una historia de cómo los los las diferentes áreas las diferentes dependencias se fueron construyendo en el en el claustro de los naranjos en la parte alta es donde se encuentra actualmente en la biblioteca y cumple una doble función por un lado está abierta al público y se puede observar ambientada como una una biblioteca de la época colonial pero además sus libros para investigadores interesados en estas cuestiones bibliográficas también los pueden consultar claro que por la delicadeza del material se requiere un permiso especial pero se pueden consultar se pueden se pueden ver y se puede estudiar se puede estudiar por ejemplo el tipo de obras que se consultaban durante la época virreinal se piensa que bueno son libros de iglesia son libros en latín y pues si a quien le a quien le interesa a quien los entiende sin embargo pues dan mucho y está por hacerse todo ese trabajo no sé por ejemplo estudiar a los a los autores clásicos a Cicerón a los medievales como San Agustín a los contemporáneos de la época como Juan Luis Vives o Fray Alonso de la Veracruz en fin ver todo digamos el tipo de libros que durante el virreinato se consultaban en la Nueva España eso es interesante hay que tener presente también por ejemplo que los jesuitas fueron quienes tuvieron las bibliotecas más ricas en el en el siglo XVIII hay un autor conocido Juan José de Yarayeguren que montó en cólera seguramente me lo imagino casi dándose de topes ante los muros porque llegó a sus manos una carta en donde un joven le dice a su tío que piensa en España que piensa venir a México a estudiar y entonces lo regaña el tío y le dice que como es que como se le ocurre aquí no hay nada no hay libros no hay profesores no hay bibliotecas no hay escuelas que aquí aquí a qué viene es un territorio salvaje y entonces Juan José de Yarayeguren se pone a redactar su gran biblioteca mexicana en donde registra todo lo que se ha publicado en la Nueva España y es asombroso y tiene una una introducción en donde explica todo lo que aquí hay todo el tipo de obras que se han publicado la riqueza de las bibliotecas la universidad real y pontificia las materias que enseñan que aquí hay grados de bachiller de licenciado de doctorado en teología en filosofía en medicina en leyes y bueno se lanza una cátedra y dice el dicho que no hay no hay no hay mal que por bien no venga porque gracias a eso pues tenemos nuestro primer registro de lo que se publicaba durante la época colonial de lo que se publicó desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII que fue cuando vivió este gran hombre y pues de las de lo poco que nos queda porque seguramente la producción fue muy abundante sobre todo en los inicios de la colonia cuando se publicaron catecismos manuales de confesión doctrinas vocabularios en las diferentes lenguas indígenas que aquí se hablaban sobre todo el náhuatl porque era la lengua más extendida pero también en otomí en mixteco en zapoteco en maya en chontal en este en tarasco en fin se publicaron y es obras de este tipo para evangelizar a los indígenas para para enseñarles a leer para enseñarles a escribir y pienso que es bueno no pienso sino en realidad es una de las grandes aportaciones que hizo la nueva españa a la cultura universal y al libro impreso porque el libro impreso se inventó en alemania a mediados del siglo 15 pero en extenderse por el mundo tardó siglos en el siglo 18 se puede decir que es la etapa culminante entonces la nueva españa y los libros la nueva españa se inicia en el siglo 16 los libros unos unas décadas antes pero entonces son como dos historias paralelas en formación y que que culminan cuyas historias culminan en cierta cierta etapa en el siglo 18 principios del siglo 19 es algo que me parece muy bonito y muy interesante como en la nueva españa por decirlo así aunque a veces se pueda pensar lo contrario los quienes leían estaban al corriente de lo que se estaba publicando en ese momento en Europa y eso lo vemos en los inventarios que nos quedan en los fondos que nos quedan en los expedientes que nos quedan en la época entonces bueno esta biblioteca para regresar a la pregunta inicial pues es una fuente excelente para estudiar las encuadernaciones el tipo de papel que se usaba mucho más grueso que el de ahorita los tamaños de los libros los grabados que ahí se representan además de las distintas disciplinas que son de tema eclesiástico podríamos decir en general pero aún dentro del tema eclesiástico pues hay biblias comentarios a las biblias los padres de la iglesia los doctores de la iglesia en fin sobre las más diversas ramas del conocimiento que entonces se leían y para conocer a la nueva España pues necesitamos también meternos a estos otros temas es inagotable lo que ahí se puede hacer es cierto es un patrimonio único y en ese sentido también se me creo que la labor del instituto de antropología en la conservación en la restauración en la conservación de los acervos es única yo diría que única a nivel del mundo por la riqueza de los acervos y lo que ha logrado conservar y le recuerdo a nuestro auditorio que estamos hablando del del Museo Nacional del Virreinato felicidades por su cumpleaños número 50 y con nuestros invitados el doctor José Abel Ramos la doctora Consuelo Matibar y el doctor Jorge René González y aquí de verdad muchas felicidades por los 50 años es una fecha relevante coincide con todo un movimiento muy interesante en México porque me parece ser que cuatro museos se inauguran en este en este momento del cumpleaños del Museo de los 50 años y yo quisiera un poquito que que regresáramos nuevamente ya para a lo mejor despedirnos de nuestros amigos jesuitas a la parte de ese gran templo del gran de los retablos de ese gran templo no no me aguanto en preguntarle a la doctora Consuelo que me que me diga lo más relevante la concepción que se tenía en esta época porque tal parece que estos retablos bueno no tal parece estos retablos son un libro abierto así es y este entonces no me aguanto en preguntarte Consuelo muy bien Yuli pues si me así que me tocas en mi dedo flaco pero de alguna manera para un poco ser concisa en esto lo que estamos viendo es obra del siglo XVIII pero porque la iglesia misma la iglesia se construye después que se hace el primer claustro el primer donativo lo da precisamente es increíble un cacique indígena el libro de protocolos que está bajo custodia en nuestra biblioteca nacional habla de que él da huerta tierras y huertas para que se construya junto a la parroquia o sea la parroquia actual es la iglesia más antigua y junta de ella se va a construir el colegio y años después se va a construir la iglesia que va a tener como donantes a una familia mucho muy interesante a los Medina Picasso que también donaron a otras a otros lugares los mismos de Regina exactamente y la famosa capilla etcétera también ellos la donaron pero ¿por qué te posotlán? pues porque un hijo era jesuita el padre Pedro Medina Picasso entonces la madre yo supongo que le dijo mi hijito lo que te voy a heredar hay que todo ponerlo para construir la iglesia y así fue ¿qué retablos había en esa época? solamente los conocemos por un documento o el contrato que habla de justamente cómo era ese retablo qué imágenes tenía pensamos porque en el contrato se habla de que las pinturas sean de Villalpando o de Correa y en el museo hay unas pinturas de Correa de la misma dimensión exactititas que sí pensamos que habían formado parte de los retablos del 17 por la fecha de Correa que sí lo hemos estudiado mucho debieron de ser retablos salomónicos así también está en el contrato y ese retablo ¿a dónde fue a dar? quién sabe y es muy común que la misma iglesia para entrar a la moda de los estilos y demás renovar a sus sus retablos y entonces en el siglo XVIII con un padre rector que yo considero que fue muy hábil y muy buen administrador el padre Pedro Reales él se echa la tarea de remodelar toda la iglesia y entonces ni más ni menos llama a Miguel Cabrera nada más nada más que de hecho era uno de los pintores consentidos de la compañía de Jesús Cabrera pintó en muchos sitios de la compañía de Jesús y muchos otros lados pero para los jesuitas hizo muchos trabajos y esos contratos sí se bueno un contrato se tiene el contrato del retablo mayor el que tenemos ahora y desgraciadamente en el contrato no dice qué imágenes deben de ir nada más le dicen a Cabrera que tiene que estar trabajando ahí en Tepozotlán para que se le digan lo arraigan allí pero no creo ahorita te puedo decir porque para que le digan qué imágenes van él trabaja con un escultor que considero fue muy buen escultor y del que se sabe poco que se llamaba Eugenio de Chávez el contrato nada más habla de los retablos del presbiterio que son tres pero el crucero desde luego es la misma mano de diseño y demás y además esto se confirma por la pintura de la bóveda las bóvedas fueron pintadas por Cabrera es la única pintura mural que tenemos conocimiento que hizo Cabrera y lo maravilloso es que está fechada y tuvimos la suerte José Abel y yo cuando se restauraron estos murales gracias al apoyo de los amigos del museo de que se tuviera ya bien claro cómo fue pintando Cabrera y eso nos hace ver cómo fue realmente terminando todo este glorioso grupo de de retablos y algo que yo quiero comentar a propósito de todo esto los retablos de la nave son diez retablos o sea el conjunto son diez retablos y tuvimos la suerte también contando con el apoyo de los amigos del museo de restaurar el órgano en nuestra época y de hecho lo que a lo que voy y por qué lo saco porque el órgano que estaba totalmente como rompecabezas que se había pues yo supongo que lo desmontan lo poco que quedaba montado cuando la restauración de los sesentas y afortunadamente todo se conservó y entonces un día platicando con los amigos del museo amablemente Beatriz Sánchez Navarro me dice y ahora con qué seguimos Consuelo le digo pues ahí está el órgano cómo pues y bueno total es una anécdota preciosa que no me voy a perder aquí el tiempo pero cuando aceptan ellos restaurar el órgano en el órgano iban pegadas unas cartas y esas cartas son del padre Pedro Reales es decir el mismo que había mandado a hacer toda la remodelación Reales costea y yo lo que sigo diciendo y lo he escrito varias veces es que fue gracias a su buena administración que debió también irse hacia las haciendas que eran cerca de ocho haciendas que con ese dinero porque no se habla de nadie laico que haya apoyado el proyecto por primera vez porque las otras veces desde la fundación fueron laicos los que fueron costeando y en este caso solamente se habla de Reales y el padre Pedro Reales es reconocido en una gran placa de plomo que colocan en el limafronte del templo esa placa justamente en la época de Manuel Carvallo se baja yo con una ilusión loca de que dijera quien había hecho la fachada etcétera no a quien se glorifique es a Pedro Reales y Cabrera en el intradós del último mural que pinta le da todo el reconocimiento a Pedro Reales en resumen es una época creo yo gloriosa para el inmueble y Pedro Reales inclusive diseña no sabemos exactamente quien fue Tobar de Teresa dijo que había encontrado un documento donde un albañil había dicho que había colaborado con Iniesta Bejarano en la fachada la fachada que conocemos porque la fachada del 17 pues debe de estar abajo y lo único que se conserva es un campanario pequeñito que afortunadamente no lo tiraron y la gran torre o sea lo que identifica a Tepozotlán como un ejemplo del barroco del 18 eso es del 18 y es obra de Pedro Reales curiosamente Reales ya no estaba como rector y lo invitan a que él sea el que presida la ceremonia de inauguración de la fachada estamos hablando de que a tres minutitos de que los expulsara realmente fue pues que bueno que si lograron culminar la obra y ciertamente la iglesia en sí misma llevo mucho tiempo analizándolo nos habla realmente de lo que es la compañía de Jesús esto yo lo he constatado con otros retablos jesuitas y es la misma lección la misma lección que te puedo decir estoy a punto casi decir sí sí de Roma no de Roma del Jesús de Roma están las mismas devociones en ningún lado he encontrado que dijeran todos los retablos tienen que tener estas imágenes pero lo sigo pensando es un trabajo que ya que ya presenté y de hecho no puede ser que en ningún lado exista la versión pero por otro lado pues era común el que ellos para ellos tenían esa lección y de hecho en los inventarios de la expulsión de varios colegios como es Morelia por ejemplo son las mismas devociones ya no tenemos ni un retablo pero al hacer el inventario aparecen las mismas devociones de Tepozotlán entonces y en otros lados por ejemplo Zacatecas igual el que fue el colegio jesuita que después pasó a los dominicos las mismas devociones y eso sí lo podemos constatar en fin es creo yo sí como tú bien dijiste al principio la máxima lección ignaciana este Tepozotlán si no es que es que la sola entrada a ese templo es imponente y si vas recorriendo esos retablos es de verdad un libro abierto ese lugar con su escapilla doméstica con los demás cuerpos que conforman el templo y bueno pues creo que esto es parte de la labor evangelizadora de los jesuitas y destacan los nombres de algunos de ellos pensemos siempre en clavijero que que aportó tanto al conocimiento histórico de México en esta labor de dar a conocer lo que era lo que era este territorio y en ese sentido bueno yo quiero nuevamente felicitarlos por esos 50 años y saber un poquito de el antes y el después no este como Abel encontraste el museo como se desarrolló y que futuro le le planteas al museo no como decía yo al principio pues cuando nosotros llegamos ahí por primera vez nosotros tres que estamos aquí más el maestro Ruiz Omar que desgraciadamente no nos pudo acompañar en esta ocasión se encontraba en sus inicios en esa época ahora que regreso como director pues veo que las cosas han cambiado bastante el museo ha evolucionado mucho las actividades que se desarrollan ahí desde hace un buen tiempo pues son bastante ricas se celebran conciertos por ejemplo de música antigua concierto de órgano y una serie de actividades un programa académico que desde 2000 desde el 2000 2001 2002 por ahí así se viene impartiendo jueves tras jueves de manera ininterrumpida es un programa que en el que participan especialistas del INA y de diferentes instituciones cada mes se trata un tema distinto y el especialista da el curso cada mes es un especialista durante los cuatro jueves de cada mes y bueno tiene ya prácticamente un público cautivo que se renueva a veces van unos a veces van otros pero es un programa ya bastante acreditado hay también talleres que giran en torno a las exposiciones que se abren está también más o menos recientemente de hace unos dos años se celebra allí la noche de museos es una visita poco usual y que atrae mucho sobre todo a la gente de la comunidad porque es una visita inusitada es en la noche se abre el museo a las 7 el horario normal es de 9 a 6 pero en estas noches de museos dos veces al año se abre a las 7 de la noche y se cierra a las 11 12 se pasan películas se tienen actividades se tienen conferencias en torno a un tema el último por ejemplo que es la segunda vez que se toque ese tema se tituló noche de estrellas entonces se instalan ahí telescopios en la huerta que es un espacio verde muy bonito sobre todo ahora que ha llovido mucho está preciosa y ahí se instalan telescopios y a ver la luna júpiter marte y se hacen colas inmensas para ver eso es una asistencia de un promedio de 800 personas que entran y salen y bueno eso tiene mucho éxito también ciclos de cine en teatro y este año con motivo de la conmemoración durante este mes se están organizando conciertos los fines de semana en el atrio se le conoce como Plaza de la Cruz está el pequeño atrio de la iglesia San Francisco Javier enfrente está una gran plaza que es la Plaza de la Cruz entonces al aire libre se están ofreciendo conciertos y de vez en cuando también se presentan algunas actividades total que bueno una de las ideas principales que estamos haciendo pues es abrir lo más que se pueda el museo abrir espacios que por diferentes razones estaban cerradas al público montar exposiciones temporales y permanentes hacer más atractivo el museo difundirlo todavía mucho más en épocas anteriores recientes se trabajó mucho y muy bien hecho hacia afuera prestando colecciones difundiendo por los medios electrónicos actuales se trabajó bastante hacia afuera esto se mantiene pero también ahora queremos regresar un poco o mucho hacia adentro es decir abrir espacios porque pues si uno ve por internet el museo pues es muy agradable pero si uno va para conocerlo en persona y se encuentra con que hay salas cerradas pues ya no resulta tan agradable entonces pues si tratar de compensar por decirlo así o complementar más bien esta visión del museo ofrecer cada vez más actividades más servicios y bueno hay una como doble vertiente digamos por un lado tiene muchas limitaciones el que el museo se encuentre en un edificio que es monumento histórico y al que no se le puede tocar como sea y que bueno que así sea esa es una limitación pero la otra pues es que recorrer el edificio aún sin colecciones es muy muy agradable con tantos rincones a lo que favorece también el que el terreno es en declive entonces tiene tres niveles pero de manera dispara entonces la gente se pierde pero no se ve que se moleste mucho luego se encuentra entonces luego se encuentra y pues como como hemos platicado lo que hay que investigar lo que hay que mostrar pues es es muy variado tanto de la historia de la nueva España como de los jesuitas como del propio edificio así es y en este en este aniversario tan importante de la probablemente muy larga vida de este museo me surge la inquietud ¿qué significa este museo del virreinato? que es un museo nacional de los museos nacionales de nuestro país ¿qué significa para México este museo del virreinato? o sea más que ¿qué significa? o sea ¿cuál es la importancia de tener un museo nacional del virreinato en México? yo creo que como se mencionó también al principio se estableció este museo se inauguró en una época en que el periodo nuevo hispano se revaloraba no sólo en cuestión de museos sino en cuestión de los estudios sobre la nueva España se revaloraba y se hacían investigaciones para conocer mejor esta época que se tenía como en mucho como fanática como negativa como época oscura pero al avanzar las investigaciones en historia en arte en particular yo recuerdo mucho a lo mejor aquí Consuelo me va a reclamar pero cuando llegamos a ese museo la primera vez yo mi percepción fue que se le daba demasiado interés a la cuestión estilística por decirlo así nada más o sea este cuadro es muy bonito y es de tal estilo y de tal autor pero conforme han ido avanzando los estudios bueno si eso no deja de ser muy importante fundamental pero también lo que hicimos en los 90 o sea que más me dice este cuadro que me dice la indumentaria del personaje que está retratado allí que me dice de las costumbres que me dice de la vestimenta que me dice de su atavío de los de los escudos o insignias que pueda aportar que me dice su cartela donde me donde me dice por ejemplo fue deán de la catedral fue calificador del santo oficio fue que significaban todos estos términos que significaban todos estos cargos que eran porque uno que se mete a documentos o a libros sobre la época pues puede ser relativamente familiar pero a veces pues no sabemos exactamente que significa no justo las tres personas que están aquí más otras más del seminario de historia de las mentalidades nos dimos a la tarea precisamente por este detalle porque nos encontramos a veces o a menudo más bien términos en la documentación que actualmente a veces han cambiado de sentido o a veces ya no se usan y que a veces crea confusiones o plantea preguntas que luego es difícil encontrar sus definiciones en diccionarios comunes nos dedicamos a la tarea en elaborar un diccionario un léxico bibliográfico léxico vocabulario vocabulario eclesiástico novo hispano precisamente para definir este tipo de términos que ya no son muy usuales y bueno pues andando en el camino de la investigación como sabemos pues en lugar de terminar al contrario nos vamos enfrentando cada vez a más y más y más preguntas más cuestiones que resolver entonces pues bueno en esa tarea estamos este ahorita y como tú bien dices y creo que como todos aquí lo deseamos pues le deseamos a ese museo una larga vida y que dentro de 50 años tal vez estemos aquí hablando de la historia bueno pues este solo nos resta despedirnos despedirnos de la doctora Consuelo Maquivar muchas gracias investigadora mérita del Instituto Nacional de Antropología e Historia despedirnos del doctor José Abel Ramos director y con una larga vida de investigación muchas gracias de trabajo en el Museo Nacional del Virreinato y del doctor Jorge René González gracias que no se que no se descoce de esta afición de esta adicción y lo felicitamos por su por su nueva publicación muchísimas gracias y le recordamos a nuestro radioescucha que la visita al Museo Nacional del Virreinato en su sede del convento del convento de Tepozotlán es una de las visitas más agradables que se pueden tener se unen allí el lugar el pueblo la comunidad se une el arte se une la historia y se une la estancia en ese maravilloso lugar así que muchísimas gracias por su presencia por sus aportes y solo nos queda y nos resta despedirnos muchas gracias así Julieta Gil a nombre de Radio INA doy por terminada esta emisión del programa agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestros invitados el director del Museo Nacional del Virreinato el doctor José Abel Ramos Soriano la doctora Consuelo Maquíbar y el doctor Jorge René González sobre el tema el Museo Nacional del Virreinato gracias también a nuestros escuchas quienes nos atienden a través del internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren los invitamos a conocer más de nuestras materiales en www.radio.ina.gov.mx este programa fue una producción del Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Educación Pública muchas gracias por su atención los esperamos hasta la próxima Instituto Nacional de Antropología e Historia 75 aniversario CONACULTA las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia de Tierra de Antropología Gracias por ver el video.